Barcelona se ha quedado a las puertas. La capital catalana no ha logrado superar el número de asistentes al Mobile World Congress, previsto por los organizadores, y se ha quedado con 107.000 visitantes en 2018. La feria de telefonía ha transcurrido entre el 26 de febrero y el 1 de marzo bajo el lema Creando un futuro mejor. No ha sido una edición fácil, con la crisis política soberanista aún coleando y la plantada Felipe VI marcando sus primeros compases, muchas voces habían apuntado a un pinchazo. El certamen ha dejado un impacto económico de 471 millones de euros, 15.000 empleos, 30.000 habitaciones de hotel, 45.000 personas alojadas en los alojamientos de Airbnb y una facturación de más de 120 millones de euros en los locales de ocio y restauración. Más de 2.300 expositores procedentes de unos 200 países se han dado cita en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona. También se han celebrado tres eventos paralelos, el Youth Mobile Festival, las ponencias del Women for Tech y el certamen de las startups Four Year for Now. Esta gran cita mundial del emprendimiento en el sector tecnológico ha recibido a más de 20.500 asistentes durante tres días, 600 startups, 12 delegaciones internacionales y 600 inversores. Uno de los protagonistas de este año ha sido el 5G. Los ponentes han analizado el impacto de internet de alta velocidad que empezará a desplegarse en la segunda mitad del año en Estados Unidos, Europa y Asia. Samsung también ha acaparado la atención con la presentación del Galaxy S9, que ha puesto énfasis en su cámara, el audio y las nuevas opciones de comunicación. El nuevo buque insignia de la marca saldrá a la venta el próximo 16 de marzo. Nokia ha presentado el Nokia 8 Shiroko y una edición renovada del Nokia 8110. La china Huawei ha presentado el portátil MateBook X Pro con pantalla Full View táctil y webcam retráctil oculta en el teclado. No han faltado al conclave tecnológico Sony, que ha presentado los nuevos Xperia XZ2 y el modelo Compact, y el eje que ha mostrado el V30S con inteligencia artificial y reconocimiento de voz. A pesar de las dudas que se han sembrado sobre su futuro, el Congreso se mantendrá en Barcelona hasta 2023 y hay fechas para 2019. Se celebrará del 25 al 28 de febrero.